El tema de las preguntas las voy manejando yo, déjame ver que, porque ahora veo que el Zoom está poniendo sala de espera, los mensajes me lo van a mandar a mí, ¿ya? Te lo mandan por privado. Sí, y yo veo en qué momento oportuno te los voy haciendo las preguntas para evitar inconvenientes, ¿sí? Y que te distraigan, así tú puedes estar enfocado en tu tema y trabajar en tu tema. Dale, igual a mí como que me gusta esto de que se abra, ¿eh? Porque por ahí yo hago alguna pregunta y que compartan en el chat y vamos levantando el chat también para que se sientan parte. De hecho, tengo el celu acá en Facebook, por si surgen preguntas de acá, las levantamos también. Ya, entonces te pongo las preguntas en público para que las vayas viendo, ¿ya? Dale, genial. Si vos querés levantarme el chat y hacerme de staff. Excelente. Sí, lo primero que me gusta así como romper el hielo, le vamos preguntando dónde vienen, de dónde se suman, como para que se empiecen a sentir parte. Hago un pequeño ejercicio como para estar presentes, largamos el video y ahí preguntamos a ver qué se le dispara para ir co-creando entre todos un poquito el tema. ¿Les parece? Y ahí levantamos el chat a ver qué van trayendo, traigo alguna pregunta disparadora también y bueno, justamente para ir por ahí co-creando, ¿sí? Yo creo que 40 minutos, por ahí vamos a andar, 50, capaz, depende de la participación. Ok. Solo déjame ver en Facebook. Ya, Vicky es experta, expertísima. Cris, puedes verle el tema de la conexión con Facebook porque no me está permitiendo, me dice que como estoy con el usuario de Ananda, está bloqueado el Facebook y no me deja hacer el en vivo. No sé por qué. Pero me tendrías que poner como hospedador porque hoy día realmente no le probé. Ya, bueno. Entonces ya le voy a ir probando mientras vamos. Hola, José, ¿cómo estás? Qué gusto. El sonido. Ahí ya se habilitó. ¿Seguro? Sí. Déjame ver. No, está muro. Sí. Ahí está muro. Ahí no, muro a todos. Sí, ahí estoy viendo que todos tengan. Ahí está. ¿Cómo les fue, Juan? ¿Cómo les fue con la cara que quería preguntarle a Vicky? ¿Cómo les fue? Ah, y Rolindo estuvo ahí por el Face de Axon. Son también webinarios gratuitos que están dando todos los días a las 6 de la tarde hora argentina, con diferentes temáticas. Así que nosotros ahí estuvimos trabajando con lo que era valores, ¿sí? Desde el compromiso. Así que, bueno, también surgió algo ahí, Rolindo. Estuvimos compartiendo desde el Facebook Live. También había un montón de conectados, así que fuimos levantando Facebook. Estuvimos compartiendo también desde Zoom con alumnos de Axon. Habría más o menos 150 y pico por ahí conectados desde Zoom. Y había alrededor de 100 en Facebook. Así que, super. Pero, bueno, es que ustedes tienen una buena base, buena. La verdad que sí. Yo, la verdad, estoy muy, muy contenta. Yo ya hace un año que certifique en Axon y hace un año que estoy trabajando para ellos. Y la verdad que... A Cris tienes que convencerle de que se certifique. Nosotros nos conocemos porque nos certificamos en coach, no directivo. Y fuimos compañeros y nos conocimos con Cris. Ya nos conocemos tres años, más o menos. Ay, sí. No se te escuchó nada, Andrés. Todo estuvo recortado. Ah, se cortó. Lo que decía es que tienes que hablar con Cris para que se certifique como coach ontológico. Porque nosotros nos conocimos hace tres años. Más o menos cuando nos empezamos a certificar como coach, no directivo. Mira, sí, es otra base. La ontología, para mí, es la base de todos los coaching, ¿sí? Después de ahí, como la medicina. Después de ahí se van derivando las otras especialidades. Pero la ontología, para mí, es la base. Y te da un montón de distinciones. No solamente que te sirven para trabajar, sino para la vida también. Para acompañar a otros, para vos misma. Y la verdad que Axon tiene una muy buena base. Si no es porque yo trabajé ahí, pero sí tiene muy buena base. La verdad que sí, yo me quedé muy, muy conforme. Después, a ver, uno, mientras que va transitando, después también va teniendo otras experiencias. Por ahí con otros lugares, va tratando con otra gente que viene de otras escuelas, de otras formaciones. Y es uno de los mejores lugares para estudiar. Sí, a mí me gustó, me encantó. Estoy bien contento. Tiene muchos años. A ver, ¿cuánto cumplieron? Creo que 14, 15 años ahora certificando coaches ontológicos. Es mucho tiempo. Y hay muy buenos profesores. Entonces, también eso está bueno. Primero que tiene muy buena calidad humana. Y después, muy buenos formadores. Acreditados por la ICF. Hay PCC. Incluso como nosotros acá en Ecuador estamos en dólares. Es una fortaleza para nosotros. Porque por el cambio de moneda, te sale mucho más barato. Mucho más barato. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo me inscribí. Porque a mí me tomó más tiempo. Me salió mucho más caro. Que a un compañero que se inscribió recién hace unos cuatro meses. Entonces, igual le dije, sigue y finalmente sigo allá. Y comparando precios, a él le salió mucho más barato. Ahora veo que está más barato por el cambio de moneda. Sí, sí. Y cuanto más siga cambiando la moneda, más se devalúe la nuestra. Más barato le va a salir. Exactamente. A nosotros nos sale carísimo. Pero a ustedes les sale re barato. Y también es una de las pocas... A conectar un poco. Ya se van a empezar a conectar, ¿ya? Para poder... Genial. Voy a presentarte. Déjame ver. ¿Tú tienes habilitado para compartir todo? ¿Tienes listo para compartir? Revísale el chat, Cris, ya. Porque ya mismo vamos a empezar para poder empezar el tema del compartir. Y yo por acá estoy. Pásame el conspirador, Andrés, por favor. Porque estoy como... Como... Ya te pongo. A ver, te voy a poner... Te pongo como hospedador. Sí, o como conspirador. Igual, porque vos estás grabando. Sí, pero queremos transmitir en... ¿Y cómo te pongo como conspirador? Eso sí nunca he puesto. Sí, vas a donde estoy yo y tocas ahí la pestañita que te dice... Mute o silenciar. Déjame moverme un poquito porque quiero tener una mejor conexión en internet porque en el punto que estoy le veo que está fluctuante y creo que por eso no me escuchan muy bien. Ya, pues dame un minuto, me cambio. ¿Qué tal? A ver, Vicky, acá estoy con una mejor conexión. A ver, me decías que me ponga donde estás tú. Aquí tengo. Le tengo para ponerte como hospedador. O como co-anfitrión o co-esperador. No me sale esa opción, solo me sale hacer hospedador, permitir grabar, renombrar. Bueno, poneme como hospedador si no tenés problema con el tema de Facebook Live porque todavía no están transmitiendo por Facebook Live. No, ya te voy a poner. Entonces déjame acabar de transmitir y para la audiencia arranquemos, ¿ya? Bueno, hola chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Estamos acá nuevamente. Le doy la bienvenida a una amiga, a coach desde Argentina. Tenemos el honor de tenerle desde Argentina. A Vicky Espano es coach ontológico profesional, facilitador en procesos de desarrollo del ser, habiéndose formado en diferentes técnicas y terapias holísticas. Fundadora de Chacana Coaching y Terapias Holísticas. Co-fundadora y directora de Impulsar, consultoría y desarrollo organizacional. Ella nos va a hablar sobre la responsabilidad social. ¿Quién es Vicky? Ella trabaja desde habilidades aprendidas, así como también desde una maestría personal, basada en aprender a hacer desde la integridad, fundada en autonomía, autorrespeto y autoestima. Su tarea es ser facilitadora de conductas responsables que apuntan a mejorar el rendimiento, la creatividad, el trabajo en equipo, manteniendo viva la capacidad para aprender a partir de crear contextos emocionales basados en la confianza y la habilidad para ser juntos a otros. Lo pueden buscar en sus redes sociales como Chacana o como Coaching y Terapias Holísticas Impulsar Consultoría. Su Instagram es ChacanaOficial o arroba impulsar consultoría. Su mail es victoriaspano22 arroba gmail punto com y también impulsar consultoría y desarrollo arroba gmail punto com. Bienvenida Vicky, te agradezco de todo corazón. El público es tuyo, estamos a las órdenes y que te vean super bien. Ah chicos, está habilitado el chat porque Vicky quiere interactuar con ustedes, quiere conectarse con ustedes, así que le pueden escribir todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Yo iré jalando las preguntas que tenga en el Facebook. Bienvenida Vicky. Muchas gracias, pero qué presentación que me han hecho. Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches ahí para la gente de Ecuador. Bueno, qué más agregar, ¿no? Mi nombre es Vicky Espano, por si había quedado alguna duda. Soy de Argentina, estoy en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, ahí por el centro del país. Y la verdad estoy muy, muy contenta de estar compartiendo hoy con todos ustedes. Es una alegría poder transmitirles un poquito y llevar también en estos tiempos de incertidumbre, un poquito de esto que transmitimos desde el coaching, así como estoy formada, de las terapias, ¿sí? Y hoy nos convoca este tema de la responsabilidad social y por ahí linkearlo un poquito también con el compromiso. Los invito y les doy la bienvenida a cada uno al iPhone de Agustín, a Mauricio, a Mónica, a Gaby Martínez, a Alexandra, Jasmín, Feli, Naomi. Los invito a que se enciendan las cámaras, así nos vamos conociendo las caritas. Gracias, veo hoy a alguien que tiene acá, está nombrado como equipo, no sé cómo es tu nombre, bienvenido. Y al iPhone de Agustín, pero veo una chica, ¿puede ser? ¿Sí? Muy bien, la idea de este webinario es interactuar, sí, es co-crearnos. Yo voy a traer un poquito, alguna pregunta, sí, me gustaría que comencemos, si les parece, con un pequeño ejercicio para centrarnos en el aquí y en el ahora. Ahí los chicos me van a decir si ya estamos transmitiendo por Facebook. ¿Todavía no? ¿No? Muy bien, ahí tenemos a... Pero podemos empezar, Vicky, porque igual lo estamos grabando y luego lo podemos transmitir, ya. Porque hay un proceso que se generó en el Zoom y no nos deja transmitir, no sé aún por qué. Muy bien. Entonces, continuamos. Andrés, voy a necesitar que me pases el operador así y les puedo compartir el video. Mientras tanto, los voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio muy rapidito, muy cortito, de centramiento, ¿sí? Para que nos ubicamos en el presente, ¿sí? Esto de estar presentes en el aquí y en el ahora, que por ahí está muy de moda estar en el aquí y en el ahora, estar en el aquí y en el ahora. ¿Pero qué estar en el aquí y en el ahora? Es esto de tener la atención plena en lo que estoy viviendo hoy en este momento, ¿sí? Y que no se me pase como una película esto que estoy acá y estoy pensando en el lavarropas, en dónde está mi nene, ¿sí? En mi marido, en el perro, ¿sí? Estar acá, en este momento. Entonces, los invito a lo siguiente. Así como están en el lugar donde están sentados, parados, donde están ubicados, los invito a recorrer el último minuto, ¿sí? Que sucedió hasta llegar a donde están sentados. Entonces, los invito a ir un poquito para atrás, ¿sí? Y vamos ahí apelando a la memoria y nos vamos para atrás, para atrás, a ver qué pasó en el último minuto. Solo en el último minuto, hasta que llegué a la silla y me dispuse a estar en este webinario. ¿Qué hice? ¿Qué sentí? ¿Qué expectativas tenía? ¿Sí? Y lo voy recordando todo. Voy para atrás, ¿sí? Imagino el último minuto, hasta que me senté. Y ahora lo que los invito es a proyectarnos en el próximo minuto. A diseñar, como quiero que sea, este próximo minuto. ¿Qué emocionalidad tengo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué expectativas tengo de este webinario? ¿Y qué quiero que pase? Entonces, con este pequeño ejercicio, nos centramos en este momento para poder disfrutar y co-crear este webinario entre todos. Nuevamente, le doy las gracias por estar. Y ahora sí, si les parece, vamos a compartir un pequeño video. Espero que la tecnología me acompañe y se vea bien. No se vea cortado ni nada por el estilo. Y, por favor, les voy a pedir que presten atención a ver qué es lo que se les dispara cuando lo ven. Ahí vamos a compartir. Me dicen, por favor, si lo están viendo. Y yo les voy a dar play. Y yo les voy a dar. 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 Gracias por ver el video. Bueno, y me gustaría preguntarles entonces, ¿qué les disparó este video? Y ahí los invito a que se abran el micrófono, que compartan por el chat, lo que ustedes quieran. ¿Tienen todos los micrófonos abiertos? ¿Sí? ¿Se lo pueden abrir si quieren? ¿Sí? ¿Lo tienen habilitado? Sí, sí. Ah, bien, acá están compartiendo. Sí, Tristeza dice... ¿Me querés decir cómo es tu nombre? Porque te digo como iPhone de Agustín, pero no sé cómo te llamás. Ella se llama Fernanda, por si acaso. Ya le veo que está tímida de hablar. Fernanda. Bueno, Fernanda, por favor, te invitamos a que te abras ahí el mic y nos compartas. ¿Tristeza? ¿Te trajo el video? ¿Trabajo en equipo? ¿Qué más les disparó el video? Gaby, Mauricio... Bien, no se necesitó imponer, dice Mauricio, el ejemplo fue más que necesario. ¿Y cuál sería, Mauricio, entonces? Te invito, Mauricio, que te abra las cámaras, si deseas, y micrófono también. Bueno, ya que nadie habla, tranquilos. Claro, yo vi que te voy a... Sí, considero que desde mi lado... Sí, contame. Sí, que bueno, yo lo que quería compartir del video es que para mí la situación es como un día común, o sea, viéndole la parte positiva. Una zona, un espacio en donde están algunas personas compartiendo diferentes circunstancias, pero cada uno viendo desde su forma de ver la vida. Muchas gracias, Cris. Ahí nos estaban compartiendo por mensaje, Mauricio decía, la voluntad del niño, Alexandra, perseverancia y trabajo en equipo, bienvenida, esto de empezar a empujar. Y me gustaría preguntarles, ¿no? Porque si observamos toda la escena, ¿sí? Si ustedes ven, había gente que estaba, parecía como que estaban peleando en un momento, discutiendo, porque, ¿qué sucedió? El tráfico, ¿sí? Se estancó, se paró el tráfico por la razón justamente de que se cayó un árbol, ¿sí? Y esa caída del árbol hizo que el tráfico se estancara, se parara, no se pudiera circular. Entonces, cada uno estaba desde su lugar, ¿sí? Algunos peleando, otros quejándose, trabajó en equipo y dice, Jazmín, muchas gracias. Hasta que a alguien, ¿sí? Que en este caso es el niño, se le ocurre mover el árbol, ¿sí? Pero claro, él solo lo puede. Porque imagínense, semejante árbol, semejante tronco, lo que puede llegar a pesar para un niño pequeño, no lo puede mover. Entonces, las personas viendo esa actitud se sumaron y lo acompañaron, ¿sí? Entonces, desde esto de la responsabilidad social, como fue el nombre del webinario, que lo podemos también linkear con el compromiso, digo, ¿de qué me hago responsable yo hoy en esta situación que estoy viviendo? ¿Sí? Me puedo quedar en un rol, en el rol de quejarme, ¿sí? En el rol de echarle la culpa afuera, ¿sí? De que todo esto pasa por el país, por los gobernantes, por la sociedad, por mi jefe, mi marido, mis hijos. O puedo hacerme responsable y empezar a accionar desde esa responsabilidad. Y cuando yo me hago cargo de esta responsabilidad, empiezo a elegir qué quiero que pase. Y en esta lección, puedo accionar hacia eso y puedo crear otra realidad. ¿Sí? Imagínense que si en el video estarían todos quejándose o no haciendo nada, como en el caso de los dos policías que uno estaba durmiendo, esperando que alguien, un otro, moviera ese tronco o que por arte de magia desapareciera. ¿Sí? Entonces, digo y me gustaría de nuevo abrir el debate y los invito a que no sean tan tímidos y empiecen a compartir. ¿De quién me quiero hacer responsable hoy? Les pregunto a ustedes. ¿De qué se quieren hacer responsables hoy? Cris. ¿Ahí me escuchas? Perfecto. Bueno, como están tímidos, yo sí voy a decir, es importante hacerse responsable de uno mismo. O sea, el cómo, sí, puede ser que hayas muchas circunstancias en la vida, pero es hacerte responsable de ti mismo, de lo que estás viviendo en ese momento o sintiendo. Gracias Cris, de mis acciones dicen, ¿sí? Y digo, por ahí, si los hace reflexionar, buscar un ejemplo hoy que les esté pasando. Sí, ¿quién se abrió mic? A ver, ¿quién quiere compartir? Porque escuché ahí, no. Me parece que Gaby, pero no. ¿De quién me quiero hacer responsable? En mi primer lugar, también mostrar actitud positiva, dice Jazmín. Los invito a buscar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de ustedes, de su casa, algo, una situación que les esté sucediendo hoy, en donde todavía no he podido distinguir justamente esta responsabilidad, ¿sí? Y están desde este lugar, por ahí de la queja, ¿sí? O desde este lugar de la, como llamamos desde el coaching, victimización, ¿sí? Donde me ubico en el lugar de que todo me pasa a mí. Hola, buenas tardes. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby. Bien, bien. Fíjate que yo me responsabilizo de muchas cosas. Tengo dos negocios. Mucho depende de mí el que yo esté bien y que mis negocios vayan bien. Depende mucho mi familia, obviamente mi clientela. Acá en Guanajuato, Guanajuato, todavía no la vivimos tan fuerte como en otras partes, pero sí se están cerrando muchos negocios. Hay mucha incertidumbre. Yo, la verdad, pues sí tengo algo de temor en cuestión de negocio. Entonces, pues, la verdad, ando muy activa. No estoy durmiendo, no estoy descansando tanto porque estoy a la expectativa de qué es lo que va a pasar en cuestión de que yo no puedo dejar de tener las actividades. Más sin embargo, siento que hoy me siento ya muy cansada. Me duelen los pies, me siento cansada y eso no es muy agradable. De hecho, ahorita ya me voy a ir a bañar y echarme un bañito de tina relajante para responsabilizarme también de mi cuerpo, ¿no? Pero apareció en mi WhatsApp este webinario y dije, no, primero me echo el webinario. O sea, soy amante de las conferencias, del desarrollo personal, del desarrollo humano, puesto que mucha gente depende de que también yo sea un ejemplo que seguir. Soy network marketing también y tengo un negocio de fines de semana de comida. Entonces, pues, obviamente que es mucha responsabilidad. Gaby, primero agradecerte. Muchas, muchas gracias por estar acá en estas circunstancias, por darle prioridad al webinario. Por un lado, te quiero agradecer eso, la verdad, muy, muy agradecida, sinceramente. Y por el otro lado, preguntarte, desde este hecho, ¿no?, que nos atraviesa a todos. Escucho que sos de México, ¿cierto? Buenas, Cuato. ¿Perdón? ¿Sos de México? De México. De México. Es un hecho, ¿sí? Nos atraviesa acá a Argentina, a México, nos atraviesa a los chicos que están en Ecuador. Y, bueno, si quieren compartir por el chat de dónde vienen también, así vamos ahí preguntando también y hermanándonos, ¿sí?, desde diferentes lugares. Entonces, digo, esto de la pandemia, ¿sí?, del COVID, el coronavirus y demás, es un hecho. Ahora, ¿cómo actúo yo enfrente a ese hecho? ¿De qué yo me puedo hacer responsable? ¿Sí? ¿Y dónde está mi responsabilidad ahí? Por ejemplo, en mi caso, yo me puedo hacer responsable de no salir de mi casa y si salgo, salgo una vez a la semana a hacer las compras y vuelvo a mi casa, tomando los recaudos necesarios y me quedo en mi casa. Hago teletrabajo desde mi casa, ¿sí? Y todo lo que puedo hacer desde mi casa lo hago. Las compras las tengo que hacer sí o sí en otro lado. Pero ubico en un solo día, hago todas las compras y vuelvo a mi casa. Entonces, me responsabilizo de mi salud y también me responsabilizo de mi accionar hacia la sociedad. ¿Sí? Porque desde Argentina lo que se nos pide es que nos quedemos en casa haciendo cuarentena. Entonces, mi responsabilidad social también está en acatar eso. Más allá de que me guste, de que no me guste, de que estoy aburrida de estar en mi casa y un montón de cuestiones, ¿sí? Que eso lo tendré que trabajar yo por otro lado. Pero mi responsabilidad social hacia lo que está pasando es acatar esto. ¿Sí? Porque me cuido yo y también cuido al otro. Entonces, mi pregunta, Gaby, para vos es hoy, ¿de qué te querés hacer responsable vos acerca de este hecho que estamos viviendo? Pénsala, Gaby. Y si no, te la llevas para casa. No hay necesidad que la respondas, ¿sí? La idea es que estén cómodos y, bueno, empezar a hacer también estas preguntitas para sacarnos de este lugar, ¿sí? Y empezar a tomar las riendas justamente de nuestra responsabilidad. Y ahí estaba leyendo por el chat que cada uno, ¿sí? Se responsabilizaba de esto, ¿no? En general, me responsabilizo de mi vida, ¿sí? Me responsabilizo de mis acciones. Entonces, a mí me gusta ir más por lo puntual, ¿sí? Me responsabilizo en mi vida, es muy amplio. ¿En qué aspectos de tu vida te responsabilizas? ¿Sí? ¿Qué acciones son las que te responsabilizas? ¿Sí? Ahí nos están compartiendo. Hay mucha gente de Ecuador, así que están de locales, juegan los de Ecuador. Tenemos acá también de México, mucha gente de Ecuador. Qué lindo, me encanta que podamos hermanarnos y compartir, ¿no? Desde estos lugares. Ahí está Karina de Argentina. Karina es mi amiga, les voy a decir. Y mi socia y fundadora también y directora de la consultora Impulsar. Así que, bueno, muy feliz también que me esté acompañando acá. Entonces, me gustaría de nuevo, ¿sí? Abrir de nuevo esto y preguntarles por ahí a los que todavía no respondieron. Y en el chat, cuando compartan, fíjense que diga para todos. ¿Sí? Para que no me salga a mí por privado. ¿Sí? Para que digan para todos y todos pueden leer el chat también y llevarse estas inquietudes, estas preguntas que la duda de uno, siempre digo, es la duda de muchos. Entonces, por ahí con una pregunta, al otro también lo hace pensar, ¿sí? Ver desde otro lado algo que todavía no había visto. Entonces, a ver qué dice Juan por acá. Juan nos responde. Responsable de empezar a co-crear eficientemente realidades pro ayuda social integral mundial. Juan, ¿querés abrirte el micrófono y nos compartís cómo sería este co-crear eficientemente? A ver qué es eficientemente para vos, Juan. Me encantaría que se prendan las cámaras, pero si no pueden con las cámaras, con el micrófono alcanza. Que Vicky parece que están tímidos, ese es el problema. ¡Qué público me han dado! Público, ¿siempre son así o es porque estoy yo? ¿Cómo sería? Claro, es más complejo. O sea, claro, tal vez la timidez. Los ecuatorianos somos como más tímidos. ¿En serio? ¿Quién era? Bueno, yo no. Gabriel, ahí estás. Seguro que querés compartir algo. ¿Qué? No seas tímido, Gabriel. Yo te abro, mirá. Ahí te estamos escuchando. Total, ¿esto para cuánto va a salir, Cristiana y Andrés? ¿Qué lo verán? 40 millones de personas, más o menos. En Argentina somos 40 millones. Yo extendí la invitación para todos. Si sumamos, no sé, quizás mil millones. Es nada. ¿Gabriel? Bueno, o sea, con los temas que estamos tratando sí me parece muy interesante y quizás compartí algo que noté del video y vi como, este, lo que noté del video fue que vi que los niños como una esperanza. Sí, porque fueron primero los niños los que tomaron la iniciativa de mover el árbol. Entonces, lo vi como es que tenemos que educar a nuestros niños para que sean el futuro de la sociedad en sí. Gracias, Atenope. Muchas gracias, muchas gracias. Otro punto de vista que yo, por ejemplo, no había notado esto que trae Gabriel. Y sí me hace sentido con esto de que los niños justamente no traen este bagaje de emociones, este mapa que traemos nosotros los adultos, ¿sí? De este deber ser, de cómo tienen que hacer las cosas, ¿sí? De la queja, ¿sí? Los niños son libres, son inocentes, quieren jugar, van y juegan. Entonces, este niño evidentemente se le prendió la lamparita, se bajó y dijo, bueno, movemos el tronco. Si el problema es el tronco, lo movemos. Juan, ahí levantaste la mano. Te di audio, Juan, así que si querés hablar, te escuchamos. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Contanos, ¿qué te disparó el video o lo que quieras compartir? A ver, primero responder la pregunta que me estaban haciendo. Es decir, en referencia a qué estaba haciendo yo respecto a lo que respondí. Entonces, lo que estoy haciendo es hacer gestiones, dar el paso a paso para cristalizar en un proceso, un proyecto. Un proyecto en el cual está contemplado, impulsar, ayudar a personas de todo el mundo, al desarrollo integral, en todo el mundo, en síntesis. ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Sí. Bueno, a través de un grupo de WhatsApp. Hay miembros de todo el mundo, de cada país. Entonces, estamos compartiendo conocimiento, eso es como parte del proceso, básicamente. Pero me gustaría que me sigas preguntando. Entonces, te pregunto, ¿y de qué te querés hacer responsable hoy entonces, Juan? Escucho que sí estás accionando con otras personas y acompañando también. ¿Y hoy de qué te querés hacer responsable? Hoy, en realidad, es un día a día. Mi trabajo es un día a día. En ese trabajo, yo prácticamente estoy 100% integrado a las actividades múltiples. Desde la parte personal hasta la parte de compartir en grupos, social. Social. Juan, ¿de dónde sos? Soy de Ecuador. De Ecuador también. Muy bien, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por compartir. Ahí están entrando, calentando motores, de a poquito. Ivana, no, perdón, Ivanova, ahí te vemos. Bienvenida. Buenas noches. Compartir que hoy el hijo es ser responsable. También, siento que de mis emociones personales, hacia adentro. Porque hoy le compartí a una amiga y le decía, me siento encerrada, de verdad. Son ya muchos días para mí. Y me decía, ¿pero qué quieres hacer afuera? Le dije, no sé, siento la necesidad de ir a ayudar, ir a un hospital. Y me dijo, espera, es momento de ver hacia adentro. Y claro, lo que menos quiero es ver hacia adentro, porque sé que va a doler. Pero entonces quiero hacerme responsable de eso. ¿Y por qué crees que va a doler? Porque hay muchas cosas que tal vez no las he dicho. Por miedo a sentirlas. En realidad. El miedo es una emoción, y está buena transitarla también. A veces queremos escapar del miedo para no sentirlo. Y en realidad nos preguntamos, ¿para qué aparece? ¿Para qué aparece el miedo? ¿Qué me está diciendo? Algo me dice. A veces el miedo nos sirve para huir, para escapar, para protegernos de algo, alguna amenaza. ¿Sí? Y otras veces nos cierra posibilidades. Nos cierra posibilidades de vincularnos, nos cierra posibilidades. Y esto que trae Ivanova, y te quiero agradecer, me hace mucho sentido también, si no puedo ir hacia afuera, voy hacia adentro. Y a esto venía la pregunta, ¿no? ¿De qué me quiero hacer responsable hoy? Ivanova traía de sus sentimientos, de sus emociones, lo que le provoca. Muchos estamos transitando este encierro de manera diferente. A todos nos está haciendo sentido. Y creo que después de esto, muchas de las personas no van a volver a ser las mismas, ni las personas, ni las organizaciones, ni las sociedades en sí. Esto hace un clic y empieza a cambiar prioridades. Algo que antes veíamos como muy común, y en Argentina estamos por ahí muy acostumbrados a juntarnos. Llega el viernes y nos juntamos con amigos, y cenamos con amigos, y salimos, y vamos a tomar algo, y nos juntamos en casa, y los domingos con la familia, y tomamos mate. Seguramente muchos de ustedes lo deben conocer. El mate es algo que nos une también, ¿no? Y es llegar y preparate un mate, y estoy llegando, y poné la pava, la pava es como una tetera, ¿sí? Parecida, pero justamente es para hacer mate. Entonces, digo, hoy que nos tenemos que quedar en casa, empezamos a priorizar también esto que antes veíamos tan común, tan diario, de juntarnos, de abrazarnos, ¿sí? Muchos de nosotros, y me incluyo, yo soy abrazadora, soy toquetona, soy del contacto físico, y hoy no podemos. Hoy nos invitan a que nos saludemos con el codo, cuando nos vemos, sin besos, sin abrazos, sin tocarnos. Entonces, digo, esto nos hace cambiar, ¿sí? Y establecer otras prioridades también. Y me gustaría preguntarles, y para linkear también con el tema del compromiso, ¿sí? Acabamos de ver la responsabilidad, vimos esto de qué me quiero hacer cargo, de que soy responsable, de qué me quiero hacer responsable, y les dejo también esta pregunta, para que por ahí, una vez que termine el webinario, quien quiera pueda empezar a ahondar un poquito para adentro y preguntarse esto, ¿no? De qué me quiero hacer responsable hoy, qué depende de mí en esto que está pasando, ¿sí? Porque por ahí me quiero hacer responsable de algo, pero este para qué, lo veo en la afuera. Entonces, empezar a preguntarme, ¿no? ¿Qué depende de mí en esta situación? Así como le preguntaba a Gaby, ¿sí? Esta realidad que hoy vivo, ¿sí? Que es la realidad para mí. El hecho hoy es que la mayoría de nosotros tenemos que estar en casa. ¿Sí? Para mí, hay una realidad, que seguramente es diferente a la de Gaby, a la de Andrés, a la de Cris. ¿Sí? Porque mi realidad me la creo yo. Entonces, la realidad de cada uno es distinta. Entonces, desde su realidad, de qué se quieren hacer responsables y qué depende de ustedes. En esta realidad, ¿sí? Si yo puedo distinguir esta responsabilidad que yo tengo, y qué depende de mí, la puedo cambiar y puedo crear una realidad diferente. Y desde esa realidad, me puedo parar. ¿A qué me quiero comprometer yo? ¿Dónde está mi compromiso? ¿A qué me quiero comprometer hoy? ¿Sí? Desde lo que puedo hacer. Porque por ahí hoy me quiero comprometer a algo que me es imposible por la... por los hechos que están sucediendo hoy. Entonces, desde justamente esto, y les pregunto, ¿sí? ¿A qué se quieren comprometer hoy? Y ahí les abro la pregunta, si quieren abrir el micrófono, lo quieren compartir por el chat, como ustedes quieran. Me dicen, sí, voy muy rápido. Por ahí me entusiasmo. ¿Sí, Vicky? Sí, Gaby. Sí, yo me comprometo, me estoy comprometiendo en capacitarme más, ya que no puedo salir de casa y tengo que... normalmente mis juntas, mis reuniones, todo se hacía en grupo. Ahora que no se puede hacer, pues me estoy capacitando para dar precisamente las conferencias, las charlas, vía Zoom, vía mensajes por Facebook, pero en video. Entonces, sigo capacitándome a pesar del encierro, me sigo capacitando, no me he estancado. Entonces, me comprometo a seguir evolucionando. Y esta evolución, Gaby, ¿cómo crees vos que puede acompañar a otro? Porque si yo me quito el miedo a hacer estas transmisiones en vivo, a manejar la tecnología, puedo enseñar a muchas más personas a que lo hagan. Y además que si están de todos modos en su casa y tienen conexión de internet, pues puedan estar en las conferencias y sigan capacitándose respecto a lo que manejamos en nuestra empresa. Y pues, como es salud y belleza, sepan si tomar en primera sus complementos nutricionales tal cual, sepan que a pesar de todo esto, pues todavía hay mucha esperanza y pues sigamos aprendiendo, por ejemplo, maquillaje, que ya al maquillarse, al ponerse un labialcito, ya se siente, un labial, ya se siente uno diferente, que no estés todo fodongo en tu casa, solamente dejando pasar la vida. Mira, me encuentro con mucha gente que ahorita está viendo películas y todo. Yo no me puedo sentar a ver películas a menos de que tengan un supersentido de desarrollo personal. Y la verdad es que yo sí estoy en capacitación, en cursos para salir adelante. Y todo esto por medio de las redes sociales. Ya una vez que podamos juntarnos de nuevo, salir a la calle, pues poder hablarle más a la gente, vente, yo te enseño porque yo ya aprendí. Qué linda, Gaby. Muchas gracias. Y esto de la tecnología, ¿no? Gracias a que hoy vivimos en este momento que la tecnología nos acerca. Imagínense, la tenemos a Gaby en México. Estoy yo en la Argentina. Ustedes, muchos de ustedes están en Ecuador, ¿sí? Teníamos acá una compañera que está desde Miami, ¿sí? Que si se quiere abrir el micrófono, Mariana, si querés compartir, Mariana, te invito a que te abras cámara también, así te podemos ver la cara y nos podemos conocer también. Digo, la tecnología también nos acerca, ¿sí? Nos acerca a nosotros hoy aprovechando este webinar y le doy gracias a los chicos de darme la oportunidad también para que pueda brindar esto. Y nos acerca con la familia también, ¿sí? Con los que están un poco más lejos. Nos acerca con los amigos. Entonces, les pregunto. Y muchas gracias, Gaby, acá por compartir su compromiso de estar capacitándose y también enseñarles a otros, ¿sí? Y esto de que elijo, ¿sí? Mi compromiso es una elección. Yo elijo con qué me quiero comprometer, ¿sí? Y esto me hace ser dueño de mi vida, ¿sí? Porque ya no pongo al otro. No hay otro que me diga lo que tengo que hacer. Yo me comprometo con lo que quiero hacer. Y si lo hago, o me comprometo con quién quiero ser, ¿sí? No solo con lo que quiero hacer. Me comprometo con quién quiero ser. Y si lo hago, o no lo hago, depende de mí. Porque el compromiso lo elegí yo. Entonces, la responsabilidad no está en el afuera. ¿Sí? Si no está en mí. Y partiendo desde ahí, puedo observar que yo soy responsable de cada una de las elecciones que hago en mi vida. De lo que elijo en mi trabajo. De lo que elijo decir, de lo que elijo callar. De cada una de las cosas que voy transitando. ¿Sí? No es que el universo me lo puso en el camino. Y si Dios quiere, lo vamos a hacer. ¿Sí? Y sigo poniendo en el afuera. ¿Sí? Sigo poniendo en Dios. Sigo poniendo en el universo. Sigo poniendo en el jefe. ¿Y de mí qué depende? Hay algo que depende de mí. En el compromiso. ¿Sí? Hay como decía Gabi. Y acá tenemos algo también en el chat. Y ya lo levanto así puedo tomar el ejemplo si me dan permiso. Moni dice, yo estoy comprometida en capacitarme en diferentes áreas. Compartir palabras espirituales con mucha gente. Estoy comprometida con mi trabajo. Poner en orden muchas cosas que estuvieron pendientes. Son muchas cosas. Gabi, hay mucho tiempo también. Son muchas cosas. Pero hoy lo que nos sobra es tiempo. ¿Sí? Y por ahí esto que antes escuchábamos. De que, ay, me falta tiempo. Ay, no tengo tiempo. Hoy justamente lo que tenemos es tiempo. ¿Sí? Hay que ver cómo lo gestionamos. Para llegar a hacer lo que queremos. Y qué es lo que nos ponemos también. Porque por ahí nos ponemos una lista de cosas inmensas. Y ahí, ¿dónde está mi compromiso? ¿En hacer qué? ¿En qué quiero que pase? ¿Sí? Entonces, voy tomando esta responsabilidad. Y voy tomando este compromiso que es mío. ¿Sí? Y si digo, bueno, voy para adentro. Como hoy nos contaba Ivanoa. Bien. Me comprometo ahí. ¿Y qué hago para ir para adentro? ¿Sí? ¿Y qué es lo que siento? Lo expreso. No lo respimo. Porque para algo llega. ¿Qué me quiere enseñar? Lo que hoy me está sucediendo. Este sentimiento. Esta emoción. ¿Para qué llega? ¿Qué me muestra? ¿Qué quiere que vea? ¿Qué quiere que cambie? Porque a veces nos llega una emoción para que algo cambie. Porque hasta este momento era de una cierta manera y hoy elijo que mi realidad cambie y sea otra. ¿Sí? Y en esta elección, el elegir viene de la mano del compromiso. ¿De qué me comprometo? Y de ahí viene de la mano la responsabilidad. ¿Sí? 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 Y me hago responsable de la decisión que tomé, de la decisión que elegí. ¿Sí? Y también soy consciente de que esas decisiones repercuten en el afuera. Entonces, ¿cómo puedo acompañar hacia afuera? ¿Y dónde está mi responsabilidad con el afuera? ¿Sí? Como este ejemplo que yo les traía hoy de no salir justamente y de salir para lo esencial. ¿Sí? Mi responsabilidad está en cuidarme yo. ¿Sí? Y ese es mi compromiso que yo asumí. Y también en cuidar al otro. ¿Cómo lo ven? Les hace sentido y compartan lo que tengan ganas. Los invito nuevamente. Así no hablo yo, chicos, porque se me va a secar la garganta. Se van a cansar de escucharme tanto. A mí me hace mucho sentido, la verdad. Y sobre todo porque me gustaría dar una respuesta perfecta, en serio, que sea para los otros. Pero esta vez siento que es honesto de mi parte para mí el saber que hoy solo puedo un día a la vez. ¿Sí? Y eso no me hace dejar de ser un superhéroe. Pero hoy mi compromiso es conmigo, en mi cuidado, por ejemplo, de salud. Y en hacer lo que normalmente lo aplazo. Que es alimentarme bien, dormir a la hora necesaria, elegir cada cosa que hago, desde lo que veo, lo que leo, que sea algo nutritivo para mí. Porque, es cierto, me hizo sentido lo que tú dijiste, nadie lo puede hacer por mí. Y entonces si yo lo elijo, ya la sensación es diferente, ya no es obligado, sino como, ok, yo lo decidí, pues, entonces, ahí está. Gracias, Ivanova. Muchas, muchas gracias por compartir esto que te está sucediendo. Y este hacerte responsable, ¿sí? Y ahí empezamos a distinguir, ¿sí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué quiero? ¿Sí? Me empiezo, bueno, justamente a hacerme responsable de esto. Y entender que en el afuera no hay nada. Que todo pasa por mí, sea en cualquier ámbito, ¿sí? Y por ahí te pregunto, Ivanova, y te dejo la pregunta para que después la reflexiones. ¿Qué te impide hoy, ¿sí? Alimentarte bien, ¿qué te impide hacer lo que querés hacer, ¿sí? No lo que tenés, sino lo que querés. ¿Sí? Porque hay una diferencia entre tener y querer. ¿Sí? El tener lo pongo afuera de nuevo. Hay alguien que me dice que tengo que hacer eso. ¿Sí? El querer lo elijo. Viene por mí, ¿sí? Yo quiero hacer esto. O yo quiero ser esto. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Sí? ¿Bien? ¿Andrés? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bien. Genial. No hay ningún problema. Perfecto. Bien, ahí me dice Esilva. Esilva, no sé si será. Esilva, ¿será el nombre, será una señora, será un señor? Soy Esteban. ¿Qué tal? ¿Esilva es tu nombre? No, Esteban Silva. ¿Esteban, perdón? Esteban Silva. Ah, Esteban Silva, perfecto. Yo había leído Esilva y no sabía si era un nombre. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Muy bien. Ay, te escucho muy bajito, Esteban. No sé con qué estás conectado, a ver. ¿Ahí, quizá? Sí, ahí mejor. Impresionante. Ahí, ahí mejor. Sí, todo bien, todo bien. ¿De dónde sos? De Ecuador. Ecuador, seguimos acá con, tenemos, coparon el estadio la gente de Ecuador. Muy bien. Contame, Esteban, ¿cómo te venís sintiendo hasta ahora en el webinario? Eh, bastante bien. En general, todo lo que, lo que has indicado, en efecto, ya, ya de cierta forma se lo, se lo lee, se lo ve, se lo escucha. Y, y bueno, ¿no? Una cosa, lo que, lo que yo sí digo es, una cosa es, eh, todo lo que tú podrías aprender, leer y escuchar y todo. Pero, otra cosa es ya poner en acción, que creo que es lo válido. Sí, porque uno dice, sí, hay que ponerle mucho optimismo, ganas y todo. Escucha eso, pero no lo pone. En el día a día no lo hace. Entonces, como que no sirve de mucho, ¿no? Entonces, todo lo que tú has dicho, creo que es importantísimo pasarlo al tema de la acción. Es así. Muchas gracias, Esteban. Tal cual. Digo, empezar a accionar desde ese lado, ¿sí? Hoy entiendo esto, no lo había visto, hoy ya lo puedo ver de otra manera. Y paso a paso, día a día, como nos decía, iba, esto de empezar justamente en mis acciones, en lo que digo, en lo que no digo, ¿sí? Empezar a distinguir esto. ¿Sí? Y cuando veo que estoy en un papel del que no me estaría resultando, porque estoy poniendo en el afuera, traerlo nuevamente. Y decir, bien, a ver, ¿por qué estoy en esta reunión? Por ejemplo, ¿para qué estoy en esta reunión? Si la verdad no me siento bien, ¿para qué vine? Y entonces digo, a ver, ¿para qué vine? Para quedar bien, para dejar bien, no sé, a mi jefe, para acompañar a una persona, pero la verdad es que yo no me siento bien. Entonces empezar a elegir esto. ¿Sí? Si este para qué pesa más, bueno, lo seguiré sosteniendo. Pero si ya se me hace insostenible, justamente porque no me está haciendo bien a mí, a mi persona, entonces elegir. La verdad no tengo ganas de ir. No voy. ¿Sí? Pero entender que ese no, también va a venir, ¿sí? Con otra respuesta, que por ahí no es la que yo espero. Pero cada una de las acciones que yo tomo va a tener una consecuencia, y de eso también me tengo que hacer responsable. Si les parece, y como para ir cerrando, porque a ver, son menos 10, me gustaría preguntarles, y si lo quieren hacer con una palabra, lo escriben ahí por el chat, y si alguien tiene ganas de compartir, les abrimos micrófono, ¿qué se llevan de esta charla, de este webinario de hoy? Y ahí los vamos leyendo, y quien quiera abrirse el micrófono, se lo abre y los comparte. Me gustó mucho lo último que dijiste, el hacerse responsable. Creo que es importantísimo. Ahí está. Para vos entonces, Esteban, llévatelo. ¿El resto? A ver, yo tengo el chat abierto, pero no me cae ningún mensaje. Hola con todos. Bueno, Erika, ¿cómo estás? Muy interesante. Muy bien, gracias. Bueno, yo te tomo la palabra en la parte en la que dijiste que el querer es poder. Eso es verdad. Está en nosotros mismos. Realmente está en nosotros. Mira, yo te puedo decir que, bueno, yo tengo cuatro niños y te pongo como ejemplo esto, porque mira, yo ya con mi última nena que tenía cinco añitos, digamos que yo andaba otra vez en mi vida estudiando, haciendo más cosas, digamos que tenía un poquito más de libertad, porque mi último bebé estaba más grande. Y mi vida dio un giro de 360 grados, porque me embaracé de mi último bebé. Recién tiene siete meses. Y era volver de nuevo al comienzo. Pero dije no. O sea, no. El hecho de que sea mamá no quiere decir que me van a atar las manos, no voy a poder hacer nada. No, al contrario. Es más, él fue el que me inspiró a ponerme en mi spa. Dije, es ahora o nunca. Estando embarazada. Estoy trabajando con ellos y los estoy atendiendo al mismo tiempo. Trato de equilibrar mi tiempo con ellos. Estudio, trabajo, salgo a reuniones. Hago de todo con mis cuatro niños. Gracias a Dios, tengo un esposo maravilloso en el cual me apoya también. En todo lo que puede. Pero en mí está. Porque si yo me pongo, digamos que poniendo un mal ejemplo de la mujer abnegada que en la casa que solo sirve para, yo qué sé, lavar los platos, barrer, yo qué sé, arreglar la casa. O sea, nunca voy a salir. Nunca voy a flotar. Nunca voy a ver mis cualidades, lo que yo puedo hacer en la vida. Y puedo aportar mucho más. Es más, ahora formé un grupo de mamitas en el cual nos apoyamos entre nosotros. Porque el apoyo de mamá, mamá, yo creo que es mucho más fuerte ya que no hay mucho espacio para nosotros. Porque a veces nos cohibimos un poquito a sí mismos por nuestros niños o no tenemos tiempo o diferentes tipos de cosas. Pero realmente es importante que nosotros salgamos adelante y mostremos que el ser mamá también todo lo puede. Está en nosotros en cada uno. Sea soltero, casado, lo que sea, está en nosotros en verdad. Gracias, Erika. ¿De dónde sos? De Ecuador. De Ecuador también. Gracias. Y esto me hacía sentido, ¿no? Digo, si no me gusta el mundo en el que estoy, crea otro. ¿Sí? Entonces, digo, estos espacios que por ahí te escuchaba, Erika, que no encontrás por ahí estos espacios para mamás. Bueno, empecé a crearlos. Si no están, los creamos. ¿Cierto? Digo, también tenemos ese poder. ¿Sí? Y también me hago responsable de eso también. Fíjense que todo nos le queda con la responsabilidad. No podemos escapar de la responsabilidad. ¿Sí? Ahí le quiero agradecer a Juan por las palabras lindas. Bien, bueno, se llevan muchas cosas. Qué lindo, chicos, escucharlos, leerlos. Marina dice, me llevo el pasar a la acción e ir por lo que quiero sin poner pausas ni excusas. Me encantó, muchas gracias. Agradezco tu tiempo con nosotros en lo personal. Me llevo el dejar de planificar, ejecutar y actuar más. Recordar que el único responsable de mi situación actual soy yo. Y el yo lo pone con mayúsculas. Gracias, Mauricio. Fer dice, de nosotros depende el cambiar, no tenemos que ocupar al resto de las personas. Tal cual, si me molesta, ¿sí? Lo cambio, el resto no tiene por qué cambiar. ¿Sí? Porque aparte el resto va a cambiar si quiere también. O sea, hay algo que a mí me molesta, la invitación es justamente a que cambie yo. ¿Sí? A que cambie mi realidad también. Bueno, les quiero agradecer mucho, mucho por este espacio, por el compromiso, por haber estado acá, a pesar de que algunos estaban cansados, los entiendo. Acá en Argentina ya son casi las 10 de la noche, ahí en Ecuador es un poquito más temprano. Así que, bueno, de nuevo agradecerles a los chicos por el espacio, de poder brindarme un poquito, un poquito. Pero sí, estoy acá y, bueno, trato siempre de estar por y para ustedes. ¿Sí? En este espacio. Espero que haya, nada, les haya hecho algún ruidito. ¿Sí? Algo de los que les traje. Acá Gabriel nos dice que no podía hablar porque hay mucho ruido en la casa, está accionando más. Gracias, Fer, por tus palabras lindas. Y si los chicos me permiten, y como para cerrar, no sé si necesitan hacer alguna venta, me gustaría dejarlos con una canción que a mí me hace sentido, que son de dos cantantes argentinos, uno es Abel Pinto, y el otro es Axel, por ahí los conocen. Y me gustaría dejarles con ese videito. Si los chicos tienen que hacer alguna venta o algo, adelante. Y no sé si quieren darle el cierre de alguna manera. Yo primero quiero agradecerte, Vicky, por que me pareció una charla espectacular como todas las que he estado contigo. Me gusta mucho la forma de llevar, me gusta la forma mucho de interactuar, porque yo creo que ese es el objetivo de esto, generar espacios donde la gente pueda liberarse un poco de lo que se va cargando. Recuerden, por favor, si quieren más de Vicky, conocer más de Vicky, síganle en sus redes sociales. Ella es fundadora de Chacana y de Coaching y Terapias Holísticas. Es cofundadora y directora de Impulsar, que es una consultoría y desarrollo organizacional. Y yo, antes del audio que nos vas a poner o de la canción, quería decirles que mañana tenemos un día espectacular con Chris y Johnny. Van a dar una charla sobre cuencos tibetanos. Yo, Vicky, de corazón, te agradezco, que Dios te bendiga, que te multiplique, que te dé todo. De corazón, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo. Yo sé que es duro porque ya tienen dos horas más. Así que muchísimas gracias y dale. Ahí tienes para el audio. Muchísimas gracias para la música. Muchas gracias. Yo para mí, un placer. Me encantan los cuencos, los toco, fabulosos. Fabulosos. Si mañana puede estar, voy a estar para escuchar la charla. Sí, o sea, realmente, Vicky va a hacer un concierto de cuencos tibetanos y van a conversarnos un poco de esta parte de la vibración. Cómo eso nos vibra en el cuerpo. Son unos americanos. Entonces, vale la pena. Fabuloso. Te esperamos. Aprovechen entonces. Aprovechen estos espacios gratuitos de que pueden justamente, como decían, desliberarse, contar, ¿sí? Lo que nos pasa a uno, nos pasa a todos. No crean que están solos. Somos muchos. Estamos pasando por lo mismo y estamos también para acompañarlos. Así que, como dijo Andrés, lo que quieran, lo que necesiten, estoy para ustedes. Y ahí les dejo la canción también. Tiene un video re lindo, así que los invito a que lo vean y después cerramos la sala. Les mando un beso grande. Disfruten, cuídense. Disfruten, ¿sí? Sean felices, que creo que es lo más importante. Muchas gracias. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro, ni simple Moisés. Soy el desamparo en el corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor. No soy lo que sueño, soy el de ese mamá. No soy el amanecer, Soy el mismo Dios, todos somos uno Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado y soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno La piedra y el río, el cielo, la flor Todos somos uno, todos se van El lobo, el dolero y el mismo Dios Todos somos uno Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Chao Vicky, cuídate muchísimo Tú estás como hospedador, así que debes cerrar la sesión Ahí está, iba a cerrar la sala Muchas gracias, nos vemos la próxima Adiós Nos vemos mañana